¿Qué es el programa de Juan Pablo Estela? Ya hemos tenido demasiada baja en este programa, lamentablemente. Algunas porque se nos llevó la vida, porque fue el ciclo natural, como cuando se nos murió el pelado. Y otros como la Pepa y ahora Juan Pablo, por distintas razones. La razón de Juan Pablo, lo digo yo y después lo va a ampliar él, es por un proyecto periodístico. Por eso digo que es triste para nosotros. No le van a sacar una lágrima. Por una tristeza para nosotros, pero bueno, es una posibilidad de crecimiento. Es más o menos como la ida de Vegetti, así más o menos para un crecimiento. ¿Está bien? Ahí está. Dar un poquitito más de él. No, 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 no. Bueno, vas a tener que hacer un poco más de fuerza. Dar un poquitito más de fuerza. Pero eso me gustaría que le cuentes vos. Así como estamos hablando de contar las cosas postas como son, ¿no? Exactamente. Porque así hemos sido... No, surgió un proyecto, un proyecto periodístico de hacer... Me he comido esa sella que me va a dar. No. El camarón. Lo voy a extrañar después. Un proyecto periodístico de hacer un programa diario de fútbol. Ajá. Similar a este. Nada más que con otros protagonistas. No, a tratar de hacerlo mejor. Y bueno, y se superpone. Al ser diario y también con horario nocturno se superpone. No es que si yo iba a otro lado no podía seguir acá. Está bien. Al ser diario es en Canal 12, en la versión de Canal 12 Direct TV. Bien. De 23 a 24 todos los días. Ajá. Y bueno, ese 23 a 24 de un lunes hace que no pueda estar acá. Más ni menos que eso. Viste que si te serviría un doble como a mí, Miguel. Ahí está. Si tuviese un doble. Así que bueno, para mí también es una decisión difícil. Porque bueno, uno se involucra sentimentalmente en el ámbito donde trabaja. Acá estoy desde... ¿Cuántos años? ...Mundial de 2002. Hoy no me acordaba ni cómo había llegado. 21 años. Yo tampoco me acuerdo. Bueno, pero yo llegué acá. Creo que te llamé, pero no importa. Sí, ¿no? Seguramente. Si vos sos el número uno. Sí, obviamente te llamó Matías. Pero bueno, y en aquel entonces lo que estaban son vos y Matías. ¿Viniste con Guti? Matías es el productor. No, Matías está desde el 97. No, Guti vino sobre fin de año. Sí, sí. Matías está desde el 97. ¿Cuántos años tiene Matías? No, no, no. Claro. Bueno, eso. Y surgió. Lo que pasa es que uno está involucrado en mi compromiso moral para con vos, para con Matías. Bueno, él está hace mucho tiempo. El pelado que en paz descanse. La pepona que a mí me hacía raíz. Con su cara detrás te a mí me hacía raíz muchísimo. Me divertía mucho. Pero bueno, una decisión. Lo que me motiva mucho en el nuevo proyecto es poder trabajar con mi hijo Nicolás. También. Activamente. Y bueno, eso. Después, como todo en la vida, las cosas pueden salir bien, pueden salir mal, pero se va a dejar todo como para que fluya, como para que salga bien. Sí, por eso. Muy agradecido también con la autoridad del canal, con Luis, con José, con toda la gente que ha trabajado, así que... ¿Está bien? Yo acá siempre he estado con naturalidad, cómodo, tranquilo, feliz, cero estrés, cero problema. Sinceramente, ojalá te vaya bien. No vamos a cometer la grosería, la torpeza de decir, bueno, si te va mal, volvé. No. Pues es como en el fondo lo estaría deseando. No. Te tiene que ir bien porque justamente estás apostando a eso. Veremos cómo te reemplazamos. En una etapa donde ya por edad la lógica sería trabajar menos. Pero la coyuntura socioeconómica del país y del mundo nos obliga a trabajar más simplemente para mantener algunas cosas. Esto es una sinceridad brutal, no nada del otro mundo. Él trabaja en tres cosas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Él no, porque la tiene todas, pero digamos... El ingeniero también, bueno, yo estoy casi pisando los 60, el ingeniero los pasa ahí nomás y se levanta a las 4 de la mañana todos los días. Y bueno, surge algo, se apuesta, como todo puede salir bien, como puede salir mal, a nivel familiar hemos tenido que montar otras cosas de microemprendimiento, de trabajos ambulantes y demás, porque la situación te obliga. Por ahí la gente cree que nosotros al ser periodistas ganamos fortuna. Y estamos muy lejos de eso. Muy lejos. Lamentablemente. Cada vez más difícil poder llegar, y lo hemos comentado siempre, a un acuerdo paritario. Y hay situaciones donde la vida nos obliga a jugar tela, a arriesgar. Y en términos futbolísticos, yo prefiero siempre jugar con dos o tres y que vayan todos para adelante que esperar, especular, a ver qué pasa y demás. Obviamente, te pueden invocar de contra, asumir ciertos riesgos. Eso te puede pasar siempre, Juan. Todo eso. Te puede pasar siempre. Lamentablemente, porque acá la gente sabe que muchos lunes, en estos últimos tiempos no, sobre todo post pandemia, pero previo a eso salíamos de acá, nos íbamos a comer, nos acostábamos. ¿Cuántas veces me voy de la calera a comer a las forjiones? Un montón. No acostábamos las tres. Bueno, esa etapa a vos no la viviste. La acostábamos a las tres de la mañana. Tranquilamente. O a Catrien. O a Catrien. O a Catrien. Escuchábamos anécdotas de Sebastián y de la Pepa. Al otro día estábamos... No, no. Los martes estábamos en nuestros otros trabajos dormidos. Muy mal. Me meto, ¿cuántas veces nos vamos que...? Pero digamos, eso era... Bueno, él nos llevaba muchas veces por el mal camino también. Eso es... ¿Cómo dicen en el fútbol? Había grupo. Sí. ¿Entendés? Más allá de las diferencias de edad, de pensamiento, de un montón de... De discutir, entre comillas, acá si él piensa que hay que defender con cuatro y yo con uno. O sea, no es ni trascendente. Absolutamente. Era lo anterior. Bueno, eso lo vivíamos acá porque siempre ha habido como una... Una onda, dirían los pibes ahora. Sí, sí. O sea, para mí fue una decisión difícil. Era una decisión difícil. Bueno. Pero lo que te dije a vos, y se lo dije a él, lo hago convencido. Sí, sí. En pos de... También intenté convencerte y no pude, pero bueno. Bueno, pero justamente por eso. Me tendrías que... No, no, no. Escuchá. Por eso lo quise mencionar esto a las 11 de la noche. Cuando me parece más gente, se puede juntar a verlo al programa, y no sobre el final, porque no me parecía justo. Entonces, por eso hemos hecho este pequeño parate y contarles esto. y se quedará, bueno, te quedan los últimos 50 minutos. En mi caso, eternamente, muy agradecido con todos. Recontraagradecido. A vos te consta que acá he venido con situaciones familiares durísimas. ¿Y qué era esto para mí? Sí, sí. Despejarme. Un recreo, sí, sí. Un divertimento, pasarla bien, piola, que lo más duro que pase es que me me haga señas. ¿Me entendieron lo que te digo? Vivimos toda la etapa, toda la etapa del trasplante la vivimos acá. La situación es muy... Infinidad de veces he venido con mis dos hijos chiquititos, más medianitos, ahora grandes. Y al Nicolás lo hemos visto, y al Tommy también, a los dos lo hemos visto crecer. O sea, de repente hoy, poder ir a trabajar con el Nico y que él se haga cargo de todo. Bueno, eso es lo que quiero. Es una bendición. Estás haciendo laburar mucho tus dos hijos. Lo que quiero es pasarla bien. A él se lo digo, a él, hay cosas que ya no quiero pero no existen. Les debe pasar. Bueno, vos sos mucho más chico. Ya no me aguanto el doble discurso, ya no me banco el biribiri, ya no me gusta que me mientan en la cara. Hay cosas que ya no quiero. Y quiero que todo fluya. Ya estamos medio como grandes para eso. Tal cual. No es que... Aclaro, porque parece que eso pasará acá. No, no, no pasa acá. Simplemente... No, no, acá es todo lo que les acabo de decir. Claro, justamente. Acabo de saludar, que vamos a comer y toda la historia, charlar. Pero bueno... No, no, lo dije primero eso, claramente. Lamento que ese proyecto coincida con el horario del programa. Si no, hasta podría haber sido uno más. Pero bueno, algún lunes que esté al cohete te da una vuelta por acá. No, yo firme. Lo mejor, sinceramente lo mejor. Gracias. En nombre de todo este grupo. Gracias a los cinco que estamos acá, los chicos de arriba, al compañero Víctor. Sí, que también. Es otro de los que estuvo desde el 97. Tal cual. Así que bueno, a todos, gracias. Eso queríamos contarle. Y mucho éxito, sinceramente, en tu nuevo proyecto. A vos, a Nico y a todos los que te van a acompañar ahí en DirecTV, Canal 12, a través de DirecTV, de 23 a 0, de lunes a viernes. Bueno, y cuando quieras los invito. Bueno, salimos de acá. Ah, no, es que no estamos... Ah, después, de martes a viernes. En otro, de martes. De martes a viernes, claro, de martes a viernes podemos. Si te animás, y tenés con qué, podés. Ningún problema.